El expresidente de Ciutadans está desatado. Y es que, Albert Rivera desde que lo dejó con la madre de su hija, la cantante Malú, no paran de salirle novias por todos lados. La semana pasada podíamos ver al expolítico con Aisha Daraoui. Las instantáneas mostraban a la actriz catalana chupándole la oreja como quien chupa un poco mucho de aguacate, y a Albert Rivera con carna de haberle dado una rampa en la pierna. La escena era de lo más céntrica y de mal gusto, pero la aparición de nuevas novias para el exdiputado solo acababa de empezar, y es que justo una semana después de esta macabra escena, Albert Rivera vuelve a acaparar las portadas del papel cuché. Esta vez la revista Semana es la que muestra al ex de Malú con una nueva novia. Y es que tal y como se podía apreciar en la cara del expolítico, no le gustó mucho la chupada de oreja, y rápidamente ha cambiado de novia. Albert Rivera esta vez ha aparecido con Carla Cotterly, influencer y empresaria, que esta semana aparece como la nueva novia del que parece ser todo un Latin Lover, además del líder de Ciutadans. Esta vez en las fotografías se les ve hasta besándose, aunque debemos admitir que la pasión no es una de las virtudes del ex de Malú, ya que esas instantáneas, aunque son mejor que las de la rampa en la pierna, tampoco serían capaces de emocionar a nadie. Mientras que algunos medios afirman que la joven es la novia oficial de Albert Rivera, en Cotillea Conmigo preferimos esperarnos a la portada de la semana que viene, no vaya a ser que vuelva a aparecer el expolítico con otra jovencita y debamos retractarnos. Mientras, sigue mi cuenta para estar al día de todos los cotilleos. ¡Gracias! ¡Gracias!